Incidente de la isla Mauri, 21 de junio de 1947. Un navío dirigido por Harold Dahl salió a recoger troncos. El trabajador estaba acompañado de su hijo y su perro. Según Dahl, cerca de las 2 de la tarde vieron 6 naves circulares volando encima de ellos. Las naves se encontraban quietas a 500 metros. Según su testimonio, tenían alrededor de 30 metros de diámetro, con un agujero en el centro y con ventanas de observación en toda su circunferencia. Parecían estar fabricadas con un metal brillante. 5 naves rodearon a una que parecía tener problemas de equilibrio. El objeto del centro comenzó a descender hacia ellos hasta una altura aproximada de 100 metros. Al ver el movimiento, Harold dirigió su barco hacia la orilla para alejarse de los objetos. Casi al mismo tiempo, uno de los 5 discos de más arriba descendió hasta alcanzar la nave dañada. El testigo afirma que de pronto la nave con problemas comenzó a arrojar metales color rojizo oscuro al mar. La lluvia de escombros metálicos ocasionó la muerte del perro e hirió al hijo de Harold. Algunos cayeron cerca de la orilla de la playa y fueron recogidos por Dahl antes de la llegada del ejército. Los ovnis desaparecieron y el barco regresó al aserradero. El trabajador le contó lo sucedido a su jefe Fred Griezmann, quien se convenció por unas supuestas fotografías tomadas por Dahl a los objetos. Griezmann se dirigió al lugar y vio una de las naves volando encima de él. Asustado, dio aviso a las autoridades. Este caso es simbólico para la ufología porque testimonia la aparición, por primera vez, de los hombres de negro. Al inicio de la investigación, un hombre vestido de negro visitó a Dahl y Griezmann. El extraño visitante les pauteó la historia que tenían que contar acerca del incidente. Como es de esperarse, se trató de una historia completamente diferente a los hechos reales. Si no lo hacían así, ellos y su familia pagarían las consecuencias. Si quieres conocer casos interesantes, te invitamos a buscar nuestro canal en YouTube, suscribirte y activar la campana.